Música Yo soy de los noventas de Monterrey y a mi me encanta este pedo, gracias por venir, gracias por dejarme chingarnos la madre con mi vocabulario, perdón a los niños, pero no dijimos tantas maliciones, que chido es dos años después verles la cara en vivo y que me digan enfrente, el niño. Veamos con un camarada. ¿Qué nos cuesta? ¡Bien! ¡Ese no hay índice! ¡Bien! ¡Bien! Sonidos de la Iglesia CMART Dicaría y para la Pintura Ahorita de seguro les pueden relletar, no sé qué chingados les gusta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!